MUNDO LATINO Sí, la vida, hay unas van de sal, unas van de cal y otras van del hall Anoche me sentía bastante triste, pero tenemos que continuar El día a día continúe, no podemos mirar para atrás porque ya lo de ayer pasó Tenemos que construir el día de hoy Bueno, Samuel, hoy comienza la apertura de juicio de fondo para Marlon y para Marlin Marlon el hijo, Marlin la madre, que entre ellos dos realizaron esa horrible muerte de la novia de Marlon Sí, de Emily Peguero Es un juicio que ha dado mucho que desear, es un juicio que ha estado en la palestra pública Y que la sociedad dominicana en sentido general ha estado dándole seguimiento, observando Exigiendo justicia, exigiendo que acá no se aplique ninguna evasiva Que permita que los culpables de este cruel asesinato, que fueron dos, a Emily y a su hijo No quede impune Y bueno, la sociedad dominicana que continúe vigilante Porque esta situación realmente es penosa Tú sabes, Samuel, es que en este año que ha transcurrido después de esa atroz muerte Esta gente ha presentado una serie de triquiñuelas, de incidentes en el tribunal Hoy mismo que daba inicio a la apertura de juicio de fondo El abogado de la defensa de Marlon dice que no, que está en Santiago Habiendo otra vista, cuando él estaba, ya estaba preparado para el día de hoy ¿Qué significa? Quieren incidentar, incidentar y alargar lo más posible a ver qué sucede Y sobre todo apostando a que a las sociedades dominicanas Alcanzanse del olvido Exacto, olvide este crimen y de suerte que cualquier sentencia o cosa tras bambalinas que ellos puedan conseguir Se haga sobre el manto del olvido y que la gente pase desapercibido Sin embargo, hay sectores sociales y políticos dominicanos que no van a permitir eso ni remotamente No, eso no se puede permitir Tú sabes que ellos están tratando, la defensa, por lo menos quieren exculpar a Marlon Como que ella no sabía nada, que ella actuó porque es madre Pero que ella no compuso ni estuvo detrás de ese asesinato y secuestro de esa niña primero Y del aborto que le hicieron para matarla Y el intento de desaparición del cuerpo posteriormente Que todo esto implica un proceso de planificación, de intencionalidad Eso no es una casualidad, no fue una acción momentánea Un calentón de cabeza que uno actuó de manera irreflexiva y cometió un acto atroz Sino que esto fue pensado, cada paso de eso fue meditado Tuvo mucha predimitación, esa señora actuó preparando ese asesinato Ella quiere ahora mismo como apartarse, como que fue una cuestión sin... Que su hijo actuó, pero que fue de repente Pero ella misma, toda la entrevista que ella dio antes de encontrarle el cadáver Ella decía que no sabía nada y llorando Estuve viendo una entrevista de la radio de San Francisco de Macorís Donde ella daba gritos y cosas de que apareciera Malin, que viniera a la casa Sabiendo ella que ella tenía tres días de muerte Y una rueda de prensa dramática y feísima Que hizo ella con su hijo En la que incluso se señala que posiblemente el hijo Estaría bajo los efectos de algún tipo de alucinógeno Porque ni siquiera miraba de frente Y se veía como medio dormido No, y con esta pausa que él hablaba Uno lo percibía como un inocente Porque él decía Malin, aparece por favor, te estamos esperando Ahora, la sociedad percibe a la madre como más criminal que su hijo Sí, bueno, por los niveles de saña que estuvo esta acción criminal Y de mentira, como ella planificaba eso Y mover un cuerpo de un lado a otro No dar la cara frente a un hecho de este tipo Intentar enterrarlo en un lugar Luego sacarlo de ahí Llevarlo a otro sitio Moverlo en maletas, en baúles de... Como que están moviendo, qué sé yo, una alfombra Por Dios Pero todos esos cómplices también deberían conllevar pena Porque no fueron dos personas, hay muchos cómplices que actuaron Sí, pero hubo mucha gente que de alguna manera... Pero lo han sacado del expediente Lo han ido sacando del expediente No, no, ahí participaron mucha gente, hasta familiares de ellos Una amiga que estaba en un salón que dio un dinero Pero son muchos los cómplices Pero la justicia que es vener en nuestro país Ha ido sacando, sacando Y ahora mismo, como todo el mundo está esperando Ellos quieren que eso se alargue lo más posible Para que se olvide Como un caso en Santo Domingo tumba al otro Como cada día hay un escándalo nuevo Tantos escándalos Un escándalo hoy va olvidando el de ayer Pero yo creo que la sociedad se ha mantenido activa Y vigilante Para que esto no pase sin una pena Que la gente se sienta un poquito satisfecha Porque ninguna pena va a llenar lo que esa gente hicieron El asesinato de dos personas La de Marlin y su hijo Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Fernando ¿Qué más tenemos, Fernando? Mira, continuamos con Santo Domingo La contienda electoral en Santo Domingo Se vilumbra entre tres candidatos Danilo Medina Leonel Fernández Y Luis Abinader ¿Qué tú ves de eso? Mira, te voy a plantear lo que yo entiendo Para mí lo ideal sería Lo que yo desearía que pase Es que este gobierno lo saquemos del poder ahora Por la fuerza Con la movilización popular Ahora Y que la sociedad dominicana en el sentido general Se dé un gobierno transitorio Que se replantee Cambiar ese país de arriba a abajo Sin embargo Sabemos que ese es el deseo Tu deseo son una cosa Pero la realidad es otra Eso estoy de acuerdo contigo La verdad es que Tenemos ahí una situación Política compleja En los partidos políticos mayoritarios Porque Por un lado Hay quien Acusa a Hipólito Mejía De ser un caballo de Troya Dentro del PRM A favor de Danilo Medina Correcto Hay quienes entienden Que los sectores de Leonel Fernández Y Luis Abinader Están más cerca De lo que mucha gente se piensa Porque de igual manera El sector de Hipólito y Danilo Están cerca Ese arroz con mango De la partidocracia dominicana Que yo no le veo tan claro Como tú la ves Fernando Mira Yo veo A esos tres candidatos Creo Y ese es mi deseo Porque estamos ahora pidiendo deseos Que vayan a las elecciones El país necesita Que hayan tres, cuatro, cinco frentes Casi igualitarios Que se compitan Entonces Ahí se decida Que el país pueda decidir ¿Qué sucede? Ahora mismo El equipo de Leonel Ha tenido un gran respiro Porque hay dos Lugartenientes de Danilo Medina Monchi Fadul Y el de turismo Felucho Jiménez No En el turismo está Javier Sí No, no Entonces Felucho Jiménez Que está en la refinería En la refinería Correcto Entonces Estas dos personas Primero Monchi dice Que Danilo Medina Tiene un impedimento Para poder ser Candidato A la presidencia Que él tendría que esperar A marzo Yo no sé Que es lo que sucede en marzo Si en marzo Se va a abrir un abracadabra O va a ir una brujería Una magia Una magia Porque si el impedimento está hoy El impedimento Va a continuar en marzo Porque yo no sé Dice que hay un impedimento Pero que en el marzo Yo no sé si lo borrarán No entiendo Porque estos peleadistas Son magos todos Y ven el futuro Porque ellos lo ven todo El futuro Son los más inteligentes Que existen en Santo Domingo Ahora dice Que el único candidato viable Es el Donel Fernández Eso le ha dado un gran respiro A Donel Fernández También Ha sido Dicho por una ficha Como Monchi Fadul Claro Pero que esas son Oye Esta gente no tiene No ha jugado la mente Porque juegan Dicen una cosa hoy Mañana dicen otra Pero es para mantenernos en vilo Y poder sacar otra carta después Así dice Felucho Felucho hoy también dice Que el candidato viable Es el Donel Fernández Cuando hace una semana Dice que Danilo Medina Tiene todo el camino Para reelegirse Entonces yo no entiendo Yo creo que son fichas Para seguir Utilizando al pueblo dominicano Entreteniéndolo Que uno se siga matando Que Danilo Que el Donel Y ellos sigan Manteniéndose En la cresta Del poder Mira En estos sectores De poder Yo espero cualquier cosa Que se pongan de acuerdo Que se chantajen unos a los otros Que hagan declaraciones Para presionar a un sector Para que le facilite Algo que pidió por ahí Entre otras cosas Tal vez Una carretera Que no se le concedió Un terreno suyo Un negocio nuevo Un negocio nuevo Ese tipo de cosas Yo no creo que pase De cualquier cosa Por lo tanto El discurso de ellos A mi Me va Me da 22 Porque realmente Me parece que los escrúpulos No hay escrúpulos Pero Samuel Aunque a ti te dé Pal de dos O 22 O 40 Hay que tomarlo muy en cuenta Porque con su discurso Esa gente tiene 20 años Y nos siguen entreteniendo Y confunden mucha gente Y confunden Y nos siguen entreteniendo Y siguen en el poder Entonces ¿Qué sucede? Hay que comenzar A cogerle la punta A cada discurso Y tu tienes razón Porque Tomarle la punta Como tu señalas Fernando Permite Que entonces La sociedad dominicana Y los sectores políticos Activos La sociedad dominicana Sobre todo Los sectores de oposición Puedan buscarle respuesta A eso Como dicen los quechers Cogerle la seña Al pitcher Y ver de que manera Le responden a esta gente Y lo sacan del poder Muchos analistas políticos Piensan Y lo afirman Diciendo Que Leónel Fernández Y Danilo Medina Se van a enfrentar A las elecciones Cada uno por un bloque Y que Luis Abinader Como tiene el 95% De la preferencia Dentro del PRM Sería el candidato Aunque Hipólito Mejía Vamos a ver Que cuando él pierda Va a decir que no Que hubo fraude Pero el Puerto Mejía No tiene gente En el PRM Ya el Puerto Mejía Se ve ante la población Dominicana Como un lugar teniente De Danilo Medina Ha perdido toda credibilidad Dentro de la oposición Correcto Tú señalabas hace unos días Fernando Y yo comparto este criterio Que los PRDistas Saben ponerse de acuerdo Aunque hay una situación Casi de De enemistad personal Entre el presidente Fernández Y el presidente Danilo Medina Yo pienso que el asunto De la protección De no ir No ser Metidos a la cárcel Ninguno Etcétera Su protección Su sobrevivencia Personal y política Podría llevarlos Incluso A que al final del camino Se pongan de acuerdo Porque hay una máxima Que dice Más vale Un malo conocido Que un bueno por conocer Correcto El PRD ha dado enseñanza Que los partidos Los gobiernos De América Latina Deberían aprender Lo que quieren Mantenerse en el poder Utilizando cualquier altimaña De ponerse de acuerdo Esa gente Saben primero Que el poder Genera beneficio Y es mejor arriba Como decía Un pensador político Dominicano Que Que una veleta Un día está con una gente Y mañana está con otra Es mejor arriba Con presión Y uno abajo Con depresión Entonces ellos Prefieren estar arriba No como siempre Voy a decir No importa que sea Lonel No importa que sea Danilo El que esté esperando Que el PLD se desgaje Se va a quedar En la misma estaca Eso es correcto Como perico En la estaca Porque el PLD No se va a desgajar Lo que deben De conformarse Un frente fuerte De oposición Para que enfrente Al PLD gobernante Que tiene 20 años Dirigiendo la cosa pública Y el país Y el mundo Necesita un cambio Porque ningún partido Puede durar tanto tiempo En el poder Para que crezca La democracia Y pueda crecer El mismo país Debe haber La alternancia En el poder Y sobre todo Hacerlo bien Porque lo que Si un partido Lo hace bien La alternancia La podemos discutir Y el asunto Es que estamos hablando De una corporación En el poder Que ha hecho un desastre Lo que pasa Samuel Según la historia Política del mundo Ningún partido Que se ha perpetuado Tanto tiempo En el poder Lo hace bien Al final Porque considera El Estado Como una cosa Propiedad Eso tú lo puedes ver En México Cuando el PRI Casi se mantuvo Por 70 años Eso se dio En la Unión Soviética Cuando un partido Se perpetúa Por tantos años Al final Eso no termina bien La competencia Hace que tú Cada día Te quieras mejorar Cuando tú gobiernas Y te sacan Porque hiciste Varios errores Cuando tú vuelvas Otra vez al poder Tú vas a querer Corregir eso Pero el PND Cree que al pueblo Le gusta la corrupción De ellos De todas maneras Fernando Aunque yo comparto En parte tu comentario De todas maneras El capitalismo Tiene un mal de fondo Y el problema No solo se resuelve Con el asunto De la competencia Interpartidaria Sino en el fondo Lo que implica eso Porque el asunto Está en que Estos sujetos Políticos Que dirigen Estos partidos Y que dirigen Los Estados nuestros Lo que aspiran Es a tener Lujos Privilegios Ese es el mal de fondo El aspirar A tener control Del Estado Para beneficio propio Si esa ambición Personal Se reduce Sustancialmente Y están ahí Para servir Eso podría cambiar Si pero tu sabes Que el hombre El hombre en si Lo que busca Es preferencias Individuales Ahora mismo Estamos viviendo El capitalismo Raspante Que cada quien Lo que está pensando En el individualismo Primero yo Y después yo Y después yo Entonces ahora mismo Cuando tu duras Tanto en el poder Hay personas Dentro del PND Que nacieron Que ya son muchachos Que nacieron dentro Del gobierno del PND Se consideran Que el Estado Es de ello Bueno Samuel Nos están pidiendo Una pausa Volvemos En unos minutos Andújaras Distribution Con sus productos De belleza Vital View Están revolucionando El cuidado del cabello Con una línea completa Desde el gotero Anticaída Y la línea capilar De iguareta Y argán Vital View Llámenos al teléfono 646-600-0165 Y encontrará La línea más completa Y variada Para lucir un pelo Saludable y brilloso Solo debe confiar En Andújar Distribution 646-600-0165 Williamsburg Medicina Interna Un centro que cuenta Con el personal Y los equipos Más avanzados Para la prevención Y tratamiento De la hepatitis C Aquí encontrarás Médicos En gastroenterología Podiatría Cardiología Pediatría Y en medicina general Para el cuidado De tu salud Acércate a nosotros Porque en Williamsburg Medicina Interna Encontrarás La orientación Que necesitas Donde la experiencia Y la comodidad Se conjugan Ven Haz tu examen A tiempo Llama al 718-599-0505 O visítanos En la dirección Que aparece en pantalla Continuamos con su sesión De análisis política Samuel Continuamos con Brasil Fernando Haddad El candidato El que era vicepresidente De la candidatura De Lula El candidato vicepresidencial El candidato vicepresidencial De la candidatura De Lula A Lula haberse imposibilitado Ya que tiene una condena De 12 años Y un mes 12 años Y un mes Porque en la apelación Le aumentaron La pena En vez de reducirle La pena Se la aumentaron A 12 años Y un mes Yo creo que fue Para sacarlo en circulación Para toda la vida Claro Porque ya Lula Es una forma De inhabilitarlo Para toda la vida Y después De tanta incidencia Para que él pueda postularse Y tanto fallo En contra Bueno ya se decidió En la puerta De su prisión Se leyó Donde él renunciaba A su candidatura Y él postulaba A su candidato Vicepresidencial Fernando Haddad Que fue Ministro de Educación Del gobierno de Lula Y además Alcalde De la ciudad De Sao Paulo Claro Queremos reiterar Que Sao Paulo Es la capital financiera De Brasil Aunque la capital política Es Brasilia La capital financiera Es Sao Paulo Allí es que vive La oligarquía Y la crema innata Es Brasil No es donde se mueve El dinero de Brasil Hay que se mueve Hay que se mueve El dinero de Brasil Porque tú sabes Que Brasilia Fue una concesión Cuando estaba la dictadura Crearon una ciudad nueva Y ellos se mudaron En esa parte Pero es una creación Donde están nada más Los edificios gubernamentales Y algunos familiares De los que trabajan Ahí que se han mudado Ha crecido un poquito Para donde se mueve El dinero Y el oro de Brasil Es como tú bien lo decías La oligarquía La oligarquía Vive y se maneja Desde Sao Paulo Y que una persona Sea alcalde De esa ciudad Implica Que los sectores de poder De Sao Paulo Lo aceptaron como tal Lo que indica Que el PT Está llevando Como candidato presidencial Una cara distinta Ya no la cara obrera Que representaba Lula Desde el PT Sino una cara De un intelectual Profesor universitario Economista Abogado Etcétera Una persona Con muchísima preparación Es políglota Habla varios idiomas Y además Viene de los sectores Acomodados De Brasil Lo que posiblemente Le dé Cierta tranquilidad A los sectores A los sectores opositores De Brasil A los gobiernos del PT Claro Eso es lo que se está buscando Ya que Lula Despertaba Intranquilidad A los sectores Oligárquicos Brasileños Por su mismo origen Por su mismo origen De trabajador Y de sindicalista Pero lo que A todo el mundo Ha asombrado Que Lula De estar en el 39% De De la Del deseo De la simpatía Del pueblo brasileño A las elecciones Fernando Jardá Lo que alcanza Es un 9% Claro Y es preocupante Es muy preocupante Porque lo que queda Es muy poco tiempo Cuatro semanas Apenas Para transferir Un liderazgo Y una simpatía Eso es un tiempo Eso es un trabajo Meteórico Yo no sé de qué manera 30% Por debajo de la simpatía Que tiene Lula Claro Lo que indica Que se complica mucho La situación en Brasil Para los sectores Progresistas Y para el PT En particular Y esperemos a ver Qué pasa Pero lo que Yo no puedo Logro entender Es que se transfirieran Todo ese voto Al ultraconservador Que esté herido Ahora mismo Porque él aumentó 10 puntos Pero fueron De los votos De Lula Entonces no se entiende Porque son como Dos polos puestos Porque aquel Está en la ultraderecha Y Lula está En la izquierda Porque acuérdate Que los votantes No son de nadie Y es algo Que tenemos que aprender Es populista No piensan bien Y por emotivo Y el votante Es pendular Hoy está de este lado Mañana está de este O sea el votante Es pendular Lo que indica Que ningún político Puede asegurar Que tiene los votos En el bolsillo Porque esas cosas Pueden cambiar De la noche a la mañana Hay muchos candidatos Que dicen que tienen 30% 40% En un bolsillo Que son de él Así decía Polito Mejía Que tiene un 30% Que eso es de él Que lo tiene en su cartera Que lo negocia Con quien quiera ¿Será verdad eso? No hombre ¿Qué va a hacer? Y Polito Mejía Yo creo que está terminando mal No quiero ir a Santo Domingo Tenemos que continuar con Brasil Yo espero que el candidato Del PT Brasileño Pueda subir su votación Para el bien del país De Brasil Creo yo No claro Claro estoy de acuerdo Ese es mi deseo A que mucha gente No lo vea así Y además Por la importancia Que tiene Brasil Para América Latina Y el mundo No olvidemos Que Brasil Es uno de los integrantes Del BRICS Que es una propuesta Económica De países del tercer mundo En vías de desarrollo Que intenta crear Un polo económico distinto A lo que conoce el mundo Pero por el motivo del BRICS Eso que creó Grandes requemores En Estados Unidos Y en Europa Y en Europa Y ahí viene el requemores Contra Dilma Rousseau Y contra Lula Y contra Ignacio Lula da Silva Ignacio Lula da Silva Por culpa del BRICS Es el requemores Porque tú sabes Que es un movimiento Con China y con Rusia Que lo encabezan Y Sudáfrica Y otros más países Entonces ahí viene Y la India Que son ahora mismo Ellos mueven casi el 40% De la economía del mundo Entonces ahí viene Ese requemores De los norteamericanos Contra ese movimiento del BRICS Porque uno de los planteamientos Que se hizo en el BRICS Es que el dólar Dejara de ser Para ellos La moneda de intercambio mundial El propósito era Empezar a utilizar Una moneda distinta Porque el hecho De que el dólar Sea la moneda mundial De intercambio Aceptada mundialmente Como vehículo de intercambio Le ha dado mucho poder A Estados Unidos A tal grado Fernando Te doy este dato El dueño de la economía del mundo Y Estados Unidos Imprime Sin respaldo monetario Imprime 880 mil millones de dólares Al año Que el mercado Lo consuma De manera inmediata Y ellos no necesitan Un respaldo Eso quiere decir Que Estados Unidos Se regala a sí mismo A su economía 880 mil millones De dólares inorgánicos Que la economía consume Y una Perdón Fernando Y una de las cosas Que el BRICS Quería afrontar Era ese intercambio desigual Perdón Tú sabes que eso fue A partir del gobierno De Richard Nixon Donde dice Antes Cada dólar Estaba respaldado Por oro Por oro Correcto Richard Nixon Dice a partir de ahí Que el dólar Estaba respaldado Por Estados Unidos Por su tierra Por su riqueza Por su trabajo Por todas sus invenciones Por eso estaba respaldado El dólar Dice que el dólar Lo respaldaba Era el país Claro Y entonces Y lo ha mantenido así Tanto es así Que el dólar No se desploma Con las riquezas De Estados Unidos Y porque es una Porque aunque es una moneda De intercambio Al interior de Estados Unidos Es un producto de consumo En el mundo entero Claro Se lo consume El mundo consume dólar Como si consumiera cualquier otra cosa Pero cada día Viven amenazando Que van a tratar De hacer negocios Sin el dólar Pero no lo han podido hacer China podía hacerlo Y no ha podido Ahora mismo China y Rusia Están pidiendo que se haga Mira el mismo El lío de Venezuela Con su petro No han podido Porque es que el dólar De aceptación mundial Y demás Es el respaldo De la riqueza De los Estados Unidos Correcto Porque un país Que era eso no Tiene sus instituciones fuertes Un país que es rico En todo tipo de riqueza Y entonces Respalde esa moneda Un país que Hasta hoy Es estable Con su gobernante Vamos a ver En que termina Donatron No se sabe Vamos a ver Pero Fernando No nos podemos ir Sin tocar el tema De lo que sucedió El día de ayer Jueves 13 En Nueva York Yo quería irme sin eso Porque eso me da Bastante tristeza Te voy a dar una noticia buena Dímela hermano Para evitar que te me desplomes Sí, sí Una Señorita De apenas 27 años de edad Julia Salazar Acaba de ganarle En el día de ayer Y eso fue inesperado Sí Nada más y nada menos Que a Martín Malavet Dilan Que es un ícono En Brooklyn Un ícono Ese era el incumbente Era el incumbente Contra Que empezó como concejal Asambleísta Y ahora senador Y esta chica Julia Salazar ¿De dónde es ella? El origen no lo conozco ¿Es colombiana? No, la colombiana Es la chica que le ganó Al dominicano En José Peralta Pero me dijeron Que también ella era Ella es libertina Y también era colombiana Me dijeron que era Colombiana Solo que yo Pude escuchar No conozco el origen Pero de todas maneras El asunto está en que Esta chica Julia Salazar La nueva senadora electa Es una persona Que viene del movimiento Progresista Claro Vinculado a los sectores Más progresistas Del partido Demócrata Sectores de Benny Sanders Y compañía Y ella es muy joven Y además mujer Lo que indica que hay Tres factores nuevos En esa elección ¿Tú sabes que su propuesta Principal fue la eliminación De ICE? Sí, claro Esa es su propuesta Principal La eliminación de ICE Pero ¿Qué sucede? Mira Yo estoy a favor de ella Pero es una propuesta Que es federal Esa propuesta No es estatal Pero En la medida en que Los estados Desde instancias de poder Digamos como el senado Avancen Presionando al gobierno federal Para que tome en cuenta Determinadas Políticas El gobierno federal Las toma Porque aquí A diferencia de los países Nuestros Cuando Una instancia Por pequeña que sea Le hace una petición Al gobierno federal Ellos tienen canales Para valorarla Correcto Pueden descartarla o no Pero la tienen que escuchar Entonces la propuesta Aunque tú tienes mucha razón Cuando dices Que ella es una Será una funcionaria estatal Y ICE Es una agencia federal Correcto El hecho de que suba La demanda Hasta el gobierno federal Desde el senado Puede ser Que en alguna instancia El gobierno federal Le tome en cuenta Pero es una buena clarinata Para que se pongan alerta De que ICE Cumple sus funciones Pero también se está Extrapolando sus funciones Se extralimita Se extralimita Entonces De hecho Fernando Perdón señores Que interrumpa a Fernando No, no, no Todo bien Todo bien hermano A partir del huracán Que está atravesando En este momento Las Carolinas Sí El ICE Inmigración Tuvo que Someter Anunciar Declarar A través de una rueda Una nota de prensa Que no iban a tener Ninguna acción Contra los inmigrantes Indocumentados En esa zona Para que ellos pudieran Moverse a refugios seguros Un senador demócrata Denuncia Al ICE Diciendo Que los fondos de FEMA Se están utilizando En ICE Para poder deportar A los inmigrantes Es una Es una Una denuncia muy fuerte Una denuncia muy fuerte Ya que el gobierno De Donald Trump Según el senador Demócrata Dice que están Transfiriendo los fondos De FEMA FEMA es el organismo Que se encarga De regular O de ayudar Cuando hay desatres Cuando hay desatres naturales Con hay desatres naturales Entonces fondos de FEMA Se están pasando Para el ICE Porque tú sabes Que el ICE Según la denuncia del senador Sí Ha crecido Y han hecho Muchísimas batidas más Y han aumentado Su presupuesto Sustancialmente Además Tú entras a la página De inmigración Y de la ICE Y tú ves que Estás reclutando personal Para trabajar en la frontera De manera increíble Pero no tanto A todo el trabajo Que el ICE Está haciendo Y la persecución Contra los inmigrantes Pero la entrada De inmigrantes Está creciendo Bueno Los inmigrantes No se han asustado Porque hay una razón Económica muy concreta La situación de Suramérica Perdón Centroamérica Suramérica México No ha mejorado El Caribe Eso no mejora Y por lo tanto La gente tiene que Buscar trabajo Buscar comida Mejor condiciones de vida Hasta que el problema Hacia el sur No se mejore La migración Va a seguir hacia el norte Sí pero es difícil Como En la forma Que te van a recibir En este país Tú sabiendo Que el problema Que te va a acontecer El riesgo muy alto El riesgo muy alto Y el maltrato Bueno pero dirán Muchas personas Que yo prefiero intentarlo Antes de morirme de hambre Bueno cuando nosotros Le comentamos a alguien Que nos dice Yo quiero irme por ejemplo Contigo a Nueva York Mira que no está muy fácil Sí pero porque tú no vienes Y porque tú no te vas Y tú no te devuelves Para tu país Continuando Con las elecciones internas O las primarias internas De demócratas En este país Que tú puedes seguir diciendo Mira Como decíamos Al principio De la sección Estamos consternados Porque tres dominicanos Perdieron sus posiciones Mire Escuchen bien esto En vez de otro ganar Un nuevo asiento Ayer perdimos Tres asientos Tres asientos El poder dominicano Ayer se disminuyó Se redujo sustancialmente Y por qué es importante Los asientos que teníamos Porque en esas instancias De poder En este caso El Senado Y la Asamblea Es que se discute El presupuesto Del Estado de Nueva York Que son 186 mil millones De dólares Eso es todo el dinero Del mundo 186 mil millones De dólares Y ahí Cada comunidad Pelea su presupuesto Para escuela Para salud Para recreación Para inglés Como segundo idioma Etcétera Y si no hay representación Perdón Si no hay representación Señores Entonces No tenemos dolientes Ahí Mira Ya el año que viene Comienza el programa De la rezonificación No vamos Ya perdemos una vocería Estamos hablando En el caso de Manhattan De manera específica Claro Para la gente que nos ve En otros territorios Ya comienza la rezonificación Tú sabes que teníamos Una portavoz Que nos defendía Ahí adentro Una persona que peleaba Por nosotros Ahora ese puesto Lo va a ocupar Un afroamericano Gracias A que muchos dominicanos Dividieron su voto Y prefirieron votar Por el afroamericano Una persona Como Robert Jackson Que votó en contra De su propia comunidad A favor De los rezonificadores De Harlem Es muy importante Tomarlo en cuenta O sea ya tenemos Un antecedente De los votos De Jackson Cuando era concejal En la ciudad de Nueva York Y a pesar de eso Una parte de nosotros De la comunidad nuestra Votó a favor De esta candidatura Pero parece que los votantes Olvidan los hechos Que hacen los políticos En el pasado Porque ahora mismo La comunidad afroamericana Votó unánimemente por él La comunidad blanca También nos respaldó Y como decía anteriormente Una parte de los dominicanos También nos favorecieron Y otro Para encubrir su voto Votaron por un candidato Que ellos sabían Que iba a perder Claro Que iba a perder De manera abrumadora además Claro Porque cuando tú votabas En contra de Marisol Alcántara Tú votabas por los votos A favor de él Sí a favor de él Tú quitándole un voto A Marisol Y votando por otro candidato Tú estabas votando Por Robert Jackson Claro Eso es así De todas maneras Le auguramos a Marisol Alcántara Lo mejor Que sigamos avanzando Yo lamentablemente Tengo la impresión De que los responsables De esta traición A Marisol Alcántara Tendrán que verse En las urnas Más adelante Y yo creo Que una parte De la comunidad dominicana Le va a pasar factura No me cabe la menor duda Porque hay mucho disgusto Mucha molestia Porque esto realmente Fue una insensatez Y repito Le deseamos a Marisol Lo mejor Que siga caminando Que ojalá No se retire De la actividad política Hay mucho que hacer Ella puede aportar Muchísimo todavía Y estamos con ella Bueno Esperamos que Marisol No se retire Una mujer joven Trabajadora Luchadora Honesta Sindicalista Luchadora Ella sabe En la vida Se va a ganar O a perder Este fue un round Que ella perdió Yo auguro Y le pido a ella Que continúe Su quehacer político Porque en el bien De la comunidad dominicana También Felicitamos al ganador Robert Yasso Ya que ganó De una forma Gallarda Y por muchos votos Un hombre Que había perdido Mira duplicó Casi la cantidad de votos Que había sacado Más que duplicado Y ahora Ya nos hacen señas Pero brevemente Sin embargo La gente salió a votar En masa Marisol sacó 16 mil votos Ella ganó Hace dos años Con 8 mil y pico de votos Marisol duplicó Su voto Ahora Robert Yasso Dos veces lo duplicó Correcto Entonces Bueno Ya no tenemos más tiempo Lo esperamos El próximo martes Y sería Es una gran Un gran placer Estar con ustedes Que nos escuchen Que nos vean Escriban a las redes sociales Hagan sus comentarios Y el martes Estamos aquí Porque habrá mucho más De Mundo Latino Continúen con su programa Mundo Latino Con Fresa Torres Andújar Distribution Con sus productos de belleza Vital View Están revolucionando El cuidado del cabello Con una línea completa Desde el gotero Anticaída Y la línea capilar De Higüereta Y Argan Vital View Llámenos al teléfono 646-600-0165 Y encontrará La línea más completa Y variada Para lucir un pelo Saludable y brilloso Solo debe confiar En Amdújar Distribution 646-600-0165 Unión Unión De Higüereta